hola buenos días a todos estoy muy contenta hoy 14 de junio porque en el año 1934 de este día de 14 de junio nació una gran mujer que descendió de allá de la diestra del señor de su divinidad y en forma se materializó en una persona en una niña que nació y creció y que por nombre llevó aquí en nuestra tierra maría esther peñalosa villa aquí les muestro sus fotografías que ella con el paso del tiempo de aquí de esta vivienda que tuvo y que fue para mí para todos una gran maestra que se pudo aprender muchas cosas yo aprendí mucho los que no aprendieron lo siento como dice en yurka i'm sorry for you y en este día le deseo allá donde regresó al lado y diestra del señor en la gran divinidad que dios la mantenga con brillar adiante luz feliz cumpleaños maría esther peñalosa villa aquí en esta tierra siempre será recordada mientras yo viva que tu luz siga iluminando allá en el cielo al lado del la divinidad al lado del señor feliz cumpleaños feliz cumpleaños te deseo yo margarita vinalay peñalosa tu hija aquí en la y y